¿Qué pasa gente? Quería hacer un pequeñito vídeo así explicándoos una cosa que va a pasar este fin de semana y es que voy a estar en Madrid este viernes, voy a estar por la noche en Fabric con alguno de los suscriptores de Twitch Durante el sábado todavía no tenemos muy claro qué plan vamos a tener, así que por Twitter supongo que lo iré publicando para irnos informando de lo que vamos haciendo Y después el domingo estaré en la Madrid Otaku jugando el torneo de Herston de la OG Series y de paso pues estando por ahí echando pues unas risas con los suscriptores que anden por ahí Estaré ya quedado con varios de los suscriptores de Twitch que tenemos el grupo de Whatsapp y demás y me han dicho que vendrán a verme Pero si cualquiera de vosotros también está por ahí podéis ponérmelo en algún comentario de Twitch o decirme cualquier cosa y yo intentaré pues estar bastante pendiente de veros y de conoceros y para que me podáis ver en persona coño que eso siempre es bonito Así que nada, era un pequeño vídeo informativo para que supierais esto Yo creo que este fin de desde el viernes hasta el domingo estaré por Madrid dando vueltas Así que nada, si me queréis ver ya sabéis dónde estoy ¡Chao gente!